La Fórmula 1 La Fórmula 1 La Fórmula 1 Gracias por habernos invitado hoy día Algo que es tan cercano a mí Y gracias por el apoyo A veces seguro que algún fan sabrá acá Que nos ha apoyado No solo cuando hemos ganado carreras Sino precisamente cuando hemos tenido esas dificultades Muchas gracias nuevamente Aplausos 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 Aplausos